Un día más, una paja más. Oye diamante, ¿cómo es posible que es tan avanzado y apenas vas en el capítulo 4? Bueno amigo, te habrás perdido los directos porque hemos avanzado demasiado. He hecho la casa, he acomodado muchas cosas de la casa, por ejemplo los cofres. Hemos avanzado demasiado en este juego. Que por cierto, recuerden que los directos son todos los días a partir de las 7 y media hora mexicana. De este, el canal de... ya se me olvidó el nombre. De este mi página de Facebook. Que a veces jugamos este juego, a veces nos vamos para otro juego, pero casi siempre jugamos este juego. ¿Qué tengo planeado hacer el día de hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a dar de hostias contra otro jefe. Hemos hecho demasiadas cosas, por accidente maté a uno que otro jefe. El cual, quiero pensar que hoy vamos a luchar contra uno de esos. ¿Que cuál otro jefe vas a matar diamante? Mira, primero voy por las cosas, primero voy a dejar todo este mugrero por acá. ¿Cómo coño lo vas a matar? ¿Y cuál jefe es? Pues mira, ahorita les voy a explicar cómo es que voy a matar a ese jefe. Primero tengo que encontrar a un monito, el cual lo había dejado por aquí. Aquí está. Y ahora nos vamos a dirigir hacia donde tendría que haber estado el segundo jefe. Se tendría que estar encontrando aquí. Este jefe se encontraría por este lugar. Hay un señor el cual hablas con él y por la noche te hace una maldición y tienes que matarlo. Pero yo ya lo maté fuera de cámaras y con eso podías acceder hacia este lugar. Que ya también ya me la chingué toda, pero después vamos a volver a entrar ahí, no se preocupen. ¿Cómo lo voy a matar si ya lo maté? Pues vamos a volver a invocarlo. ¿Y cómo se vuelve a invocar? Pues ahorita les enseño. Primero que nada tienen que tener este monito, el que está por aquí, este monito. Vamos a tener que matar al personaje que se parece a este muñequito. Es un poco cruel que tenga que matar a alguien, pero pues ni modo, así es la vida. Cuando nosotros nos equipamos a este personaje, nos da la habilidad de poder hacerle daño a él. Como podrán ver, que si me lo vuelvo a quitar, que si me lo quito esto, ya no le puedo hacer daño. Bueno, me acabo de cargar la puerta. Creo que de día no aparece, nada más de noche. Ahora sí, vamos a hacer la base antes de que me gane la noche y no pueda hacer nada. Así mero, chingue su madre. Ok, ya después de haberte hecho tu base, ahora es momento de matar a este cabrón. Vamos a ver qué nos ofrece. Primero que nada, nos ofrece pura mierda. No se preocupen, no sé si vuelva a aparecer este personaje, pero pues ni modo. Pues venga, vamos a matar. Es que no sé si... Voy a regresarme a casa primero, antes de matarlo. También llegué a conseguir esto, que déjenme les muestro para qué sirve. Esto nos invoca demonios, que solamente puedo invocar a uno. Pero si me voy para esta mesa y le pico, ahora puedo invocar dos demonios. Que nos van a ayudar contra esta batalla, que sinceramente ya estoy muy roto para ese personaje, para ese jefe. Y la verdad yo creo que lo vamos a matar muy fácil. Ahora sí, vamos a matar primero a este güey. Y luego ya después de eso, vamos a ver si aparece. Supuestamente yo así aparecía. A la pu... ¡No! ¡Espérate! No, 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 sí apareció, como chingados, no. Uy, yo no sabía que iba a aparecer tan fácil. Estoy manqueando, dale. Dale, con la pistola. Es que te digo que este personaje ya es muy fácil para mí. Ya ni siquiera estoy batallando. Re fácil, amigo. Mira, es que como ya estoy muy roto para este personaje, ya ni siquiera me hace daño. Ya empezó con sus ataques. Que mira, ya está muerto, ya está muerto, amigo. Ya está, ya lo matamos. Pobrecito. A ver, vamos a ver qué nos da. Pues pura mierda que nos dio. Ideía para disfrutar como streamer. Nos dieron un sillón bien, bien chido. Mames, pinche sillón todo culero. ¿Y ahora qué sigue? A ver, si mis cálculos no me fallan, aquí podemos invocar al rey slime. Aquí está, claro que sí. Vámonos. A ver si aparece de día, si no vamos a tener que esperarnos hasta la noche. Ay, como verga no va a aparecer. Lo voy a esperar aquí. No, se lo van a hacer pija mis muchelagos. No, amigo, es que va a ser trampa eso. Uy. No, es que yo ni siquiera hago nada, eh. Es que es tan fácil que no ocupo mucho. Mira, ya ves, me lo chingué. A ver, vamos a ver qué nos da. Uy, pues sí nos dio varias cosas, eh. Ni siquiera sé ni para qué es. A ver, glu, 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 glu. Pues acomódate, pa, que aquí todos son bienvenidos. Ahora sí, ya con esto se supone que podemos invocar al otro jefe. Que se me hace que solamente pueda aparecer en el bioma, en su respectible bioma. ¡Ah, la dilexia! Vamos a hacernos el de este y nos lo vamos a chingar. Unos minutos más tarde. Ahora sí, pues venga, vamos a invocarla a ver si aparece. A ver si aparece de día. ¿Cómo vergas no iba a aparecer de día? Y ahí viene. Uy, hijo de puta. A la verga, sí está ofe. No, este sí nos va a dar guerra. ¡Ay, hijo de puta! Vente, papá, vente, 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 vente. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Venga, me la estás pelando, güey. Me la estás pelando, no puedes subir. No puedes... Uy, ¿cómo chingados no puedes subir? ¿Cómo que chingados no puedes subir? ¡Ay, la verga! Aquí está un chingo. ¡Ay, todavía le falta un chingo! ¡Ay, todavía le falta un chingo! Lo bueno es que vamos bien de vida. Lo bueno es que vamos bien de vida. No, ya está muerto este parcero. Ya está muerto, güey. ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto, la verga! Y ya ves, este no lo habíamos matado. Es una chava bien culera. ¿Cuánto se tarda en quitar esto? ¡Uy, la madre! ¡Rápida esta hacha, eh! ¡Qué bonito se ve eso! ¡Oh! ¡Dou! Amigo, ¿puedo hacer esto? No, amigo. Es lo mejor que me han dado en la vida. Esto, para que veas, sí me gusta, crack. ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!